Música Representando la esperanza para la subsistencia Todo el núcleo familiar O sea, estar acá significa Ya, me vine para poder salvar a los otros Somos personas que venimos preparadas Para dar lo mejor de nosotros Porque no venimos a quitarle nada a nadie Como usted bien lo dijo No venimos tampoco a destruir a nadie Sino a aportar lo que nosotros sabemos Para que nos ayudemos mutuamente Música Música